En Bolivia, el gobierno e indígenas que protagonizaron una prolongada marcha contra la construcción de una carretera llegaron a un acuerdo. Nos ofrece los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. La promulgación de una ley que prohíbe la construcción de carreteras por el territorio indígena y parque natural Isiboro Secure puso fin a la marcha de 65 días de más de millar y medio de indígenas de la región amazónica. Fernando, a la cabeza de otros compañeros dirigentes, es como explicar a los compañeros que van pidiendo camino, van reclamando hasta el estado de emergencia. Finalmente, ahí está la norma, esfuerzo de ustedes. La movilización empezó el 15 de agosto. Recorrió 540 kilómetros en más de dos meses hasta la ciudad de La Paz, con el fin de que la carretera, que unirá los departamentos de Beni y Cochabamba, no afectara su territorio. Aquí nuestra casa grande se respeta. Los recursos naturales, la fauna, la flora. La cultura que habita este territorio indígena, que es dueño del Timnis, que habitan tres pueblos, tres etnias. Ellos son los únicos dueños de este territorio. En La Paz, los indígenas permanecieron seis días en vigilia en la Plaza Murillo, en espera de la solución negociada entre sus dirigentes y autoridades de gobierno. No solamente para nuestra región, sino para todos. Porque imagínense, yo aquí no veo ni un árbol grande. Lo que tenemos allá es maravilloso. Ya nadie va, digamos, a querer adentrarse a los parques y así preservar bien todo lo que nos queda de la naturaleza. Siempre dijimos que no estamos en contra de una carretera. En la que sí estuvimos en contra es de que se atropelle un territorio al cual correspondemos nosotros. Los marchistas indígenas consideran que obtuvieron respuesta al 90% de sus demandas. El Parque Naturalis y Borosecure tiene una extensión de 1.200.000 hectáreas, habitadas por tres de los 36 pueblos indígenas de este país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.